Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Sofía? Hoy 2 de marzo celebramos tus 15 años Estas serenatas con un cariño de parte de tus papitos ¡Disfruta del sol del Mariachi Juvenil! ¡Primera Clase! Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Qué linda esta mañana, que bien que venga y salva a ti! Y que vivimos todos con gusto, un placer a felicitarte En el tiempo naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los reyes señores De bien y amaneciendo, de la luz, de Dios Sofía, levántate de mañana, mira que te amaneció Feliz cumpleaños, Sofía, el aplauso bien bonita Si quieres, me puedes hacer a este ladito, por favor Y los papitos se pueden hacer a este ladito, por favor Está bonito Bueno, me acompañan, ven las palmas Bueno, 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 bueno A primer día tuyo, a primer día tuyo A primer día tuyo para Sofía, a primer día tuyo Que nos cumplas feliz, que nos vuelvas a cumplir Que nos sigas cumpliendo, haz el año de suerte Que te ha bendido y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que te regale la vida Tres palmitas, abogamos, escúchete Amigo, vamos a cantar una canción, que hay carreteros Vamos a celebrar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirte con amor, que te felicitamos Que sigas cumpliendo mucho más, que la gente tiene que cuidar Nada de mi parte, nada en la vida te faltará Como dicen todos, que les cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta regla, todos Tus amistades llegaron aquí, a partir de esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplas muchos demás Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo en mi barriga también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas muchos demás Fuerte el aplauso, amigo, un bonito para Sofía ¿Sí, señor? Bueno, vamos a iniciar con una canción bien especial para ti, Sofía Que se dice que niña bonita Mi parte de tu bonita con un extraño Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambia mi opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con toda la llena que es mi niña Bonita Bonita Ay, Sofía Bonita Con toda la llena que es mi niña bonita Con toda la llena que es mi niña bonita Con toda la llena que es mi niña bonita Laathers Es mi niña bonita La dimensión La llena que es mi niña bonita Con cada la llena que es mi niña bonita Con Buddha Sía Bueno, Con toda la llena que es mi niña bonita Que es mirange El aire que es mi niña bonita Const 묻a Qu pencil y手 Que regalan su amor, que miraron grandes horas, le bendimos su paz Y el sol es libre, ha llegado desde el cielo azul Una vez me letra y no para hacerme luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Que el sol es libre, ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza, de la felicidad Y a su sueño que se ha muerto, de alegrar mis flores Converto una paz, no me sorprende el amor Que el sol es libre, ha llegado a mi soledad Fuerte el aplauso que se escucha para nuestra quinceañera Sofi, le hacemos la invitación para que pases y apagues tus quince velitas Y por cada velita pidas un deseo Si será sábado, en España no está Y eso dice, quince kilómetros Si será tarde es tu día más desierto Una ilusión y el cielo más amado Te sentirás una mujer y una destina Y en este día vivirás una prisa Y estrenarás un tiempo en tu fuerza Y tendrás al presente un beso Y bañarás con ese tiempo que te mira Y empezarás a descubrir la vida Y desde primavera tienes que cumplir palma, palma Y entre flores nuevas que te harán feliz Y entre primaveras, entre flores nuevas Que la vida inteira vuelve bien Y entre primaveras tienes que cumplir Y entre flores nuevas que te harán feliz Y entre primaveras, entre flores nuevas Y entre flores nuevas que te harán feliz Y entre flores nuevas que te harán feliz Y entre flores nuevas que te harán feliz Fuerte un aplauso que usted se escuche Nueva mente, seguimos las canciones Me acompaña con la palma y el fuerte amigo Que se escuche Chao, chao, chao Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Tu presencia yo mi niña, me los compras muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco a tu mamita, la que te vio crecer Y casi un día se loca, y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña, que ya no hace por tu bien Y las malvinas, hace 15 años de mi niña No salgas de al nacer, hoy no salgas a todos Y empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez, pero esperabas ansiosa Tu ya querías crecer Y la malvinas, palma, 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 palma Hace 15 años de mi niña, no salgas de al nacer Hoy no salgas de al nacer, hoy no salgas a todos Y empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez, pero esperabas ansiosa Tu ya querías crecer Ese bonito aplauso para nuestra quinceañera Que se escuche, sí señor Vamos con este homenaje para ti de parte del mariachi Esto dice Sabes una cosa Tu sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo una palabra, ni beso, ni monstruosa Quizás con una cosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Me hace tan Tengo un beso, ni monstruosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que no pueda quedar Hoy hachas el cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuándo te conocido Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuche Muy bonita Para él Aquí no vamos de canciones Para que me inviten a bailar Un caballero que me invite a bailar Un caballero que me invite a bailar Y un caballero que me invite a bailar Y un caballero que me invite a bailar Un caballero que me invite a bailar Un caballero que me invite a bailar Sobre el suyo De su gusto Ser bien de placer Con mi corazón Diciendo que encuentre En tu frente, con el gorilas y las demás Una foto de cantar, terminos a brindar Sus amigos, qué tal en vez Muy simples, nada más, terminos a cantar La canción de Alfa y de la ley Cada luz del sol te humilará De la vida, siempre te asumiría Por los años que vas a cumplir Tenería dos años de vida Cuando te vas a hacer nuestras bocas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estés replicando las doce Sofía Admirar tu lindu Sofía De mirar tus lindas formas, yo te digo Ay, Sofía Como así que Chabela, no Ay, Sofía Sí, no Al saber que no me quieres Se me haré que me destruya Ay, Sofía Eso Ay, Sofía, Sofía, Sofía Es el nombre que yo llevo Bueno y nos vamos con el chapateo del mariachi juvenil Primera clase y las palmitas Arriba que se escuche Cha, 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 cha Un, dos, tres, mariachi Hey, hay Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bujado, bujado, bujado Ay, el baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bujado, 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 bujado Bueno, ¿dónde están las mujeres solteras? Venga, por aquí una sola manito de primera Venga, para acá Sí, venga ¿Quién la mandó? Venga, para acá Venga, venga Sale, 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 sale Venga, ven a bailar Con el mariachi Va a tocar el mariachi por acá Para que baile Ven por aquí, Sofía Ven por aquí para que bailes Con el mariachi aquí en la cintura Tú ven a bailar, por favor Sí, ven Venga, venga, ven Allá Allá baila con el mariachi Allá baila Y faltan dos chicas para que vayan a bailar Agarra el mariachi, agarra De la cintura La de rojo ¿Cuál? ¿Ella? Ven, ven Y falta una Ah, no, no, no más Ya está Ya están completos Vuelven y agarras aquí en la cintura Y los de donde acompañan con las palmas Palma, 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 palma Y nos vamos con lo que dice Un, dos, tres, stop Se prende la fiesta Está en la cubana De entregarme esa luna Porque voy a hacer rucho Cerrucho Cerrucho Porque voy a hacer rucho Cerrucho Cerrucho Pero se ve que la clava Clava Clava, 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 clava Clac, 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 clac Y los 60 argentinos Ahí va Ahí va Los 60 argentinos Ahí va Ahí va Pásen a la chica al frente Mirando al mariachi Manitos en la cintura Y va a ser igual que el mariachi Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Ahí El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Y en mis días y en mis noches Yo me tuve rumbo Me despierto Y en mis sueños Se contempló Y te digo Eso Uy, Sofía Y en mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Se contempló Y te digo Uy, Sofía A ver, te lo hice todo bien fuerte Ay ¿Y ustedes? Eso ya, el aplauso Bien bonito Muchas gracias Por participar El aplauso Bien bonito Para nuestra Quinceañera Que se escuche Te hacemos entrega Sofía De este recordatorio De parte del María Chihuahua En primera clase Con mucho cariño Para ti Y no nos podemos Despedir sin la última canción Alguna canción Que te guste Sofía O que los papitos O que la bonita Le quiera dedicar O que ella quiere escuchar No sé O que todos quieran Bailar Escuchar Tenemos Tenemos Madácaras El camino de la vida Solteros de Lys Mágicas princesas Solteros de Lys Dicen por allí Yo te esperaba Dicen por acá La vikina Dicen por acá La vina bendita Dicen por allí ¿Cuál? Yo te esperaba Bueno nos despedimos Con esta canción Con mucho cariño Para ti Aparte de tu mamita Y esto Yo te esperaba Y veía mi cuerpo Crecer Entras buscaba El pobre creerí En el estafón Fui la luna llena Y de perfil Contigo yo Jamás fui tan feliz Morirá por sentir Tus bendecitas Tres leyes Para ver en la oscuridad De mi siempre Amor Soñar No cuesta No Y con los ojos Súmedos Te veía Tan alto Estás Tan encima Del mundo Seguro Te esperaba Imaginando Si me seco La verdad De tu mirada Y el siempre De tu voz Fuerte De mi heredad Quiero que me acerco Te veía tan lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y después De tu mirada Ya te amaba Fuerte Show premium Con 15 artistas En escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Donde vivirás un espectáculo